Una empresa almeriense ofrece de manera gratuita un servicio de lavado y desinfección de vehículos a los profesionales que se ven obligados a trabajar para la prestación de servicios esenciales con el fin de contribuir a evitar una posible expansión del COVID-19. Los gerentes de Detailbox, Raúl y José Soria, nos cuentan que ante esta situación no se podían quedar con los brazos cruzados. Hola, soy José Soria, gerente de Detailbox junto a mi hermano Raúl. Juntos decidimos dar el servicio de desinfección para todo el personal que esté trabajando durante el estado de alarma por el COVID-19. La desinfección la realizamos con vapor presurizado y amonio cuaternario para potenciar su efecto. Nos podéis encontrar en camino de la boleta número 15. Gracias por confiar en nosotros. Tal y como hicimos nosotros, hay que ponerse en contacto con ellos vía telefónica, establecer una cita y acercarse hasta sus instalaciones en el polígono de la celulosa. El proceso no es muy lento y en el mismo se utiliza desinfectante y vapor. Una iniciativa solidaria de la que se pueden favorecer trabajadores relacionados con la alimentación, transporte, así como militares, bomberos, policías y, como no, sanitarios. Y, como no, sanitarios, policías y, como no, sanitarios.